La Sombra Negra En los Andes peruanos hay pueblos que están ubicados en la cordillera oriental. Son pueblos que están en cercanía a la selva, o ceja de selva. Pero según versiones antiguas, los pueblos ubicados en esta parte geográfica son todo una cultura. Se les denomina chayas. En cierta forma estos pobladores interactúan en la selva alta, donde van a cultivar productos que necesitan un clima cálido. Entonces ellos habrían conquistado ciertos lugares accesibles de la selva, a donde van, de temporada en temporada, a realizar sus cultivos. Entre ellos cultivaban la coca, sobre todo el maíz y algunas frutas. Esta historia trata justamente de un abuelo chaya, a quien se le habían acabado sus provisiones de maíz. Pero al recordar que en la yunca tenía aún maíz seco, se alistó para viajar. Puso algunos costales en sus caballos para embutir los maíces secos, y se puso de camino al yunca. Pero era la temporada en que la gente de Lailu no frecuentaba el valle, ya que no era ni época de cultivo ni de cosecha. El abuelo caminaba por solitarios parajes llenos de árboles, ensimismado en sus menesteres y preocupaciones. Hasta que al atardecer llegó al valle, se acercó a su cobacha, se acostó en su tarima para poder descansar. La noche envolvió rápidamente el valle y el abuelo se quedó dormido. Cuando había pasado varias horas de su dócil descanso, algo penetró al interior de la choza. Se lanzó encima del abuelo, con unas manos armentosas le agarró del cuello y empezó a apretarle la garganta para ahogarlo. El abuelo se defendió como pudo. La pelea duró varios minutos. El abuelo ya se sentía perdido y rendido, pues aquella cosa negra inexplicable tenía una fuerza descomunal, impropio de este mundo. ¡Cosa de Satanás! Se dijo, cuando el abuelo ya tendido en el suelo, sin fuerzas para defenderse del extraño ente que estaba dispuesto a asesinarlo ahorcándole, apenas en el celaje azul del cielo lleno de estrellas, pudo ver una silueta de un hombre con una pluma en la cabeza. Que ingresó a la covacha. El abuelo pensó que era un inca. ¿Qué pasa con mi hijo? Roncó el misterioso personaje. Al mismo tiempo caía una especie de látigo al cuerpo de la extraña cosa, produciendo un sonido áspero y dejó de ahorcar al abuelo. Entonces el extraño ente negro salió tan rápido que casi no se le vio. El oportuno ser que le salvara la vida se acercó hacia él y levantando la mano hacia la pared de la choza donde estaba su botella de vino, se llevó a la boca e hizo un sonido de estar sorbiéndose todo el contenido de la botella. Como quien tiene mucha sed. Luego colocó la botella en su lugar, agradeciendo al abuelo. Gracias hijo por traerme esta deliciosa bebida. Ahora me voy satisfecho. El duende negro no volverá a molestarte. Estás protegido. Dijo. Y salió pausado de la choza. El abuelo no podía pronunciar palabra alguna. Apenas se reponía del ataque, estaba desfallecido. Que sin la intervención del inca, el extraño ser hubiera terminado de matarlo. Al día siguiente ya recuperado, el abuelo lo primero que hizo fue verificar si su botella de vino había sido vaciada de su contenido. La botella de vino iba por la mitad. No recordaba si él lo había consumido hasta allí o el inca se lo había sorbido una gran parte. Pero qué importaba si se lo hubiese tomado todo. Su salvador lo merecía todo. No, el abuelo estaba agradecido. Su benefactor no podía ser más que los apus, a quienes él devotaba respeto. Con más razón nunca olvida llevar vino vaya donde vaya. Antes de hacer el primer sorbo, sopla y salpica con el vino a diferentes direcciones, mencionando el nombre de los apus o los cerros más altos, pues para él estos tenían vida y estaban pendientes de él, y acudir en su ayuda cuando lo necesitase. Ya el abuelo murió hace mucho tiempo, pero los apus esperan de los demás las mismas redenciones. El abuelo sabía tratarlos bien.